Mi alma bonita, tardaste bastante en sanar, así que sé exigente con quien tiene acceso a tu energía. Que no todos lo perciban, no significa que no estés sanando y creciendo. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, hay que conectarse con lo que te hace sentir amoroso, poderoso y feliz. Y cada vez que la mente se salga de eje, se agite, enoje o entristezca, vuelve a alinear con amor. Enfócate en lo que te hace sentir bien. Arcángel Rafael se manifiesta y te trae el consejo del día. Mi querido ser de luz, hay gente que te ve de los pies a la cabeza de una forma que solo por la mirada se nota la envidia. Usted puede hasta no tener nada material, pero por el hecho de tener una sonrisa sincera y una paz de espíritu, ya molesta a muchos. Las energías angelicales te traen el decreto del día, dice así. Decreto que todo miedo sea reemplazado por fe, toda carencia sea reemplazada por abundancia, toda enfermedad sea reemplazada por salud y todo dolor sea reemplazado por amor. Decreto que todo miedo sea reemplazado por fe, toda carencia sea reemplazada por abundancia, toda enfermedad sea reemplazada por salud y todo dolor sea reemplazado por amor. Decreto que todo miedo sea reemplazado por fe, toda carencia sea reemplazada por abundancia, toda enfermedad sea reemplazada por salud y todo dolor sea reemplazado por amor. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Rafael se manifiesta con su rayo verde esmeralda y te insta a que cuando te sientas mal, le hables a tus células. Puedes hablarle de esta manera. Amo cada célula de mi cuerpo y les concedo el poder de autogenerarse. Cada respiración es como una caricia para ustedes, quiero darles vida y energía. Agradezco a cada célula de mi cuerpo por su contribución al milagro de mi existencia. Hoy, elijo llenar cada rincón de mi cuerpo con pensamientos positivos y palabras amables. Sé que cada una de mis células responde a la vibración de amor y gratitud. En cada latido de mi corazón, siento la armonía que fluye a través de mis células. Les envío amor y luz dejando que la energía del universo bañe cada una de mis células con su poder sanador. Hijo mío, manifiesta tu salud. Cuando hables con tu enfermedad, ésta desaparecerá. Tu ser está esperando instrucciones amorosas, no simples deseos. Tus células escuchan cada palabra que dices, repite esto. Querido ser, libera cualquier cosa inapropiada de mi cuerpo que me esté haciendo menos saludable. Me estoy curando todos los días. Luego escribe para ti. Lo afirmo y lo decreto. Tus guías espirituales te traen el versículo del día. Jeremías, capítulo 33, versículo 6 He aquí que yo les traeré medicina y sanidad. Yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Que estas palabras bíblicas y espirituales sean un bálsamo de sanación para tu alma. Arcángel Rafael te trae el código sagrado del día, el 1113. Este poderoso código es para eliminar angustias, crisis o trastorno de pánicos. Puedes activarlo de la siguiente manera. Activo el código sagrado para, dice su intención, para mí, dices tu nombre completo y fecha de nacimiento, con el siguiente código sagrado, menciona el número del código. Repita el número del código 45 veces seguidas. Recuerda que el 45 es el número de la manifestación. No olvides que los códigos se activan con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta. Al finalizar la activación nunca olvides agradecer. Hijo mío, no puedes sanar en el mismo lugar donde enfermaste. Cuando enfermas, no hay un cuerpo por curar. Hay una culpa por sanar, un recuerdo por perdonar, una historia que agradecer y una mente que limpiar. Tu ángel de la guarda se manifiesta e interviene en tu vida a pedido tuyo y te dice. Mi alma bonita, sanar es aprender de cada situación. Sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien y soltar esa idea de que las cosas volverán a ser como antes. Entiende que ese tiempo ya fue, ya pasó, pues nada vuelve a ser como antes. Para sanarte tienes que darte la oportunidad de cerrar puertas y poner puntos finales para poder abrir espacio a lo que mereces. Llénate de mucho amor propio todos los días y recuerda que sanar no es un proceso lineal, pues algunos días sentirás que vas bien y otros todo se viene abajo. Sanar es abrirte a la posibilidad de recibir lo que quieres y lo que mereces, así que se paciente con tu proceso. Arcángel Rafael te dice amorosamente al oído. Hijo mío, mucho cuidado con los vicios, pues donde hay vicios hay vacíos. Recuerda que las emociones no se beben, las emociones no se fuman, las emociones no se comen, las emociones no se compran, las emociones no se juegan. Las emociones se expresan, se dicen, se asumen, se experimentan y se procesan. Mi alma bonita, no nombres la enfermedad. No debes poner tu atención en ninguna enfermedad, ni siquiera pronunciar su nombre. Lo que tú llamas pronunciando su nombre, lo atraes y donde está tu mente, es eso te conviertes. Recuerda, lo que se teme se atrae, así que si no quieres enfermarte, no temas. Te amamos mucho. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.